La consejera del Instituto Nacional Electoral en Juchitán, Oaxaca, Lorena Nava Cervantes, fue agredida por un grupo de mujeres, que le lanzaron huevos, la golpearon, y la semidesnudaron. De acuerdo con medios locales, Nava Cervantes se encontraba en una reunión en un restaurante cuando un grupo de mujeres irrumpió violentamente, y le arrojaron huevos, en reclamo por el resultado de las pasadas elecciones federales del 7 de junio. Las mujeres, que pertenecían presuntamente a la Coordinadora Democrática de Pueblos, se acercaron con gritos e insultos, y despojaron a la consejera del suéter, y le rompieron el vestido. El hombre que la acompañaba, trató de defenderla, sin embargo, las mujeres continuaron agrediendo a Lorena Nava, quien terminó por caer al suelo, donde la golpiza continuó a patadas y tirones de cabello. La Junta Local Ejecutiva reprobó estos actos de violencia en contra de funcionarios y consejeros electorales en la ciudad de Juchitán de Zaragoza. Dijo que cualquier inconformidad con los resultados electorales tenía que ser arreglado a través de los cauces institucionales. Tras darse a conocer el video, el INE y el PRD reprobaron la agresión y solicitaron a las autoridades desaplicar todo el rigor de la ley. Latinoamericano, la agresión y elοcaína, la agresión y 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 las autoridades desaplicando el estilo de la ley... ... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?